Bienvenidos una vez más a NetUniversity Continuamos aprendiendo de Azure Functions En esta oportunidad vamos a aprender del Blob Storage Trigger Para ello es necesario instalar la extensión en el portal El mensaje se activa automáticamente Si nunca han instalado la extensión en su instancia de Azure Functions El portal les va a mostrar que deben instalarla al momento de que vayan a tratar de hacer el primer uso Van a recibir un mensaje muy parecido al que ven en pantalla en este momento Recuerden, dependiendo del momento en que ustedes vean este curso Un mes, dos meses, tres meses, un año después de que se grabó El mensaje puede cambiar ligeramente Pero la intención del mensaje es básicamente la misma Una vez lo han instalado nos vamos a dar cuenta que para crear una nueva Function Con base en Blob Storage, es decir disparada por Blob Storage Trigger Tenemos que crear una cuenta de almacenamiento Podemos utilizar la cuenta de almacenamiento por defecto La que se requiere para utilizar Azure Functions Sin embargo en este caso vamos a crear una adicional Que es más parecida a lo que nos vamos a encontrar en un escenario en producción Hay que tener en cuenta tres cosas que están listadas acá en pantalla La primera, dentro de los parámetros que nos van a pedir esas Azure Storage Accounts Nos pregunta acerca del Performance, Standard y Premium Nos vamos a ver tentados a decir Premium, ¿cierto? Pero no, tenemos que usar Standard, ¿por qué? Porque las cuentas Premium están diseñadas para trabajar directamente o únicamente Con máquinas virtuales de Azure La razón por la cual tenemos que irnos por el taller Standard de Performance En segundo lugar, Storage Account Kind Nos permite escoger entre tres diferentes tipos de cuenta de almacenamiento A saber, hoy en día al momento de grabar este curso Storage B1, Storage B2 y Blob Storage Claro, vamos a trabajar con Blob Storage Así que la primera impresión sería No, pues yo selecciono Blob Storage No, ¿por qué? Tiempo atrás, en los tiempos de Storage B1 Pues la configuración de las APIs de Azure Storage Tenían ciertas limitaciones Por eso Microsoft sacó una versión optimizada de Azure Storage Enfocada únicamente a Blob Storage Que es la tercera opción que vemos allí Esa versión de Blob Storage nos permite manipular la manera en que la aplicación escala Con parámetros específicos para Blob Storage Pero luego, con la llegada de Azure Storage B2 Esto se hizo necesario Porque Azure Storage B2 ya tiene incorporados esos criterios Dentro de Blob Storage Para no tener que tener un taller aparte solo enfocado en Blob Storage Así que lo que vamos a escoger es Storage B2 Como lo vamos a ver ahora cuando hagamos la demostración También tenemos el tema de replicación Podemos escoger entre tres diferentes niveles de replicación Local, Geo Redundante y Geo Redundante de Acceso a Lectura Tal vez esto no requiera mayor explicación para muchas de ustedes Pero para otras personas sí Local Redundant es la opción por defecto Cada vez que yo tengo una cuenta de almacenamiento en la nube Cada byte que yo cargo Es almacenado en tres ubicaciones diferentes Es decir, en total tengo tres copias de respaldo Pero estas tres copias están en el mismo datacenter Por ejemplo, guardé un archivo en un disco Y ese disco falló Bueno, en el mismo datacenter hay otros dos discos Que tienen la información de ese disco Está replicado otras dos veces Entonces mi cuenta tiene esa replicación triple Tengo tres copias en total Así que si una falla, automáticamente el sistema Es capaz de escoger otra ubicación Que esté consistente, que esté íntegra Mientras reconstruye una de las tres que falló O dos de las tres que habían fallado inclusive Esto funciona perfecto Tiene un costo, pero es el costo que viene incluido Por defecto en el Storage Account Sin embargo, también tengo otra modalidad Y la modalidad es Geo Redundante ¿Qué es Geo Redundante? Que las tres copias no están en el mismo datacenter Sino que están en otros datacenters distribuidos alrededor del mundo Otros dos Entonces estoy utilizando este de los Estados Unidos Por ejemplo, podría tener mi réplica Una en Europa Y otra réplica la podría tener en África O en Asia O en otros lugares de Estados Unidos Entonces, si algo falla En mi réplica Digamos en mi datacenter Este de los Estados Unidos Como lo tengo geo replicado El sistema automáticamente va a escoger Otro de los destinos Otro de los backups Otra de las copias calientes Que tengo en tiempo real De mi información Entonces ya no solo soy resistente A fallos locales de disco Sino fallos más complejos a nivel de datacenter Que puede pasar a pasado Y pasará en el futuro Porque ninguna plataforma nube Está blindada contra algún tipo de error Desastres naturales y demás Así que esta es la segunda opción La tercera opción es muy parecida Salvo que las copias que tengo Geo distribuidas No me permiten acceso a escritura Solo de lectura Todas estas Tienen diferentes costos Tienen diferentes beneficios Y tienen diferentes connotaciones En un escenario de producción Lo normal sería utilizar Geo redundante Casi siempre Habrán casos en que no Pero por lo normal Utilizar geo redundante Ahora A sabiendas de que estamos en un curso Que estamos apenas aprendiendo Desconozco las limitaciones De presupuesto De cada uno de ustedes Pero bien sea con sus cuentas gratuitas O con las cuentas Que les den en la empresa Para desarrollo Tal vez ustedes tengan que hacer Un control granular del costo Y para efectos de desarrollo Ustedes quieran Desminuir el valor Entonces En este caso Pueden utilizar local redundante Y les va a funcionar Esta demostración Sin problemas Sin embargo Recuerden Es mejor probar Como si fuera en producción El almacenamiento No es tan caro El almacenamiento Es muy barato Así que podríamos ir A probar geo redundante De una vez Es la recomendación Para lo que hagamos En este curso Sin que se diga Que la local No va a funcionar Dicho esto Entonces vamos A pasar En el siguiente capítulo A ver Cuál es la function Que vamos a crear Cuáles son nuestras necesidades Y bueno Allá nos vemos Hasta pronto Sincronización 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 Sincronización